Como hemos visto en otras ocasiones, lo primero que se recomienda es ingresar con nuestra clave de usuario En este caso vamos a emplear una aplicación que nos permite sincronizar cuentas Debido a que yo ya tengo abierta mi cuenta, el sistema busca la sincronización Y en este caso ya me permite ingresar como usuario Como usuario aparece ahora en este menú horizontal este botón nuevo que es cursos Aquí puedo dar clic para ingresar directamente a la sección correspondiente en el portal web de la BBS Aparecen aquí los cursos que como usuario he tomado En este caso en particular dos cursos Si me interesa otro de los que no se encuentran aquí Puedo hacer una búsqueda a través de la lista de productos y servicios por áreas Por servicios o categorías o por los recursos web En este caso en particular el centro de educación que se encuentra aquí Una vez ingreso al centro de educación continuada El sistema me muestra los cursos y eventos disponibles En este caso en particular voy a ingresar a medicina de anfibios Si deseo conocer más del curso le puedo dar clic en esta sección Sobre más información sobre el recurso Aquí se abre una ventana que indica el título del curso El desarrollador, en este caso el autor Y el avance del curso Como les mencionaba en este caso como no le he tomado aún Está en 0% Si deseo tomar este curso le doy clic aquí Me dirige nuevamente al botón A la sección de compra O de matriculación Si deseo le doy clic en adquirir Aquí se abre una nueva ventana Y ya aparece en mi carrito de compras El curso de medicina de anfibios Este curso tiene precio cero En este caso puedo dar clic Ir a la caja para pagar El sistema me lanza un formulario Donde debo ingresar la información para facturación Una vez completada esta información Acepto los términos y condiciones del servicio Y hago clic en el botón Realizar el pedido La adquisición o la matriculación se ha realizado con éxito Y ahora aparece el curso de medicina de anfibios También me muestra una información que recomienda que ingrese a través de esta página web Si pierdo la dirección También va a llegar a mi correo electrónico Esta misma información que me va a permitir acceder al curso Si no he salido y deseo ingresar directamente Le puedo dar clic en cursos En los cursos ya el sistema me muestra este nuevo recurso al que me he matriculado Mostrándome que no he iniciado el mismo Le doy clic en el hipervínculo del título para ingresar a los contenidos Los contenidos en este caso ya se muestran activos Y ya no se muestra el botón adquirir Para comenzar doy clic en cada una de las lecciones Este curso está compuesto por 7 lecciones de ejemplo Gracias por ver el video